¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver una cosa a la que he estado jugando los últimos días. Lo puse por el canal de YouTube en una publicación y habrá gente que ya lo sepa y, bueno, pues se trata de Fellowship, un juego que hemos cubierto en el canal, que, bueno, os traje un poco de un vídeo introductorio para que supieses de qué iba el juego y de qué próximamente se vendrá al canal. Aún es un juego que está en alpha, ni siquiera está en una beta, o sea, va a tardar bastante en salir como tal. Imagino que lo sacarán como Early Access, aún no estoy muy seguro de ello, pero en un futuro, espero que no muy tardío, podamos jugar a este juego y ya esté libre de, bueno, pues de la seguridad que tienen, ¿vale?, los desarrolladores para que este juego no se pueda streamear, no se pueda grabar, ni nada de eso. De hecho, haciendo este vídeo me lo estoy jugando, pues, por lo menos un poco, porque ellos mismos en el acceso del alpha que nos dieron algunas personas, nos dijeron que no se podría streamear, no se podría grabar, no se podría dar opinión sobre nada que veamos en esa alpha. Y yo en este vídeo, como quiero ser sincero con vosotros, pues, quiero explicaros un poco todo lo que he visto, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, cómo corregiría el juego, y, bueno, pues, en línea general, para los que no lo hayáis jugado o ni siquiera supieseis de la existencia de este juego, qué es lo que nos puede ofrecer esto más tarde, ¿vale?, cuando saquen la beta y cuando más tarde saquen el juego. Así que, bueno, pues, lo dicho, tras haberle echado unas cuantas horas al alpha de Fellowship, os puedo contar qué me ha parecido y, si es verdad, que este título va a revolucionar los eSports como sus desarrolladores pretenden en este nuevo género de los eSports que ellos llaman moda. Vamos al vídeo. Bueno, de fondo no sé qué os estaré poniendo, no sé si os estaré poniendo un stream de uno de los desarrolladores, que era el único, o uno de los únicos, como, obviamente, al ser desarrollador del juego, estaban habilitados para poder hacer stream de este juego, ¿vale? No sé si os estaré poniendo eso, si os estaré poniendo el tráiler, no tengo ni idea. Dentro de que me la estoy jugando, contándoos esto y haciendo este vídeo, quiero que me la esté jugando lo menos posible, ¿vale?, porque no quiero que me metan un strike o cualquier otro tipo de cosa. Así que, bueno, intentaremos pasar un poco por encima y no sé qué os estaré poniendo de fondo, pero igualmente, vamos al meollo. ¿Cómo se siente el juego estéticamente? Bueno, me recuerda un poquito haciendo mezcla como de WoW y LOL, ¿vale? También tiene toques de Overwatch, pero yo diría que es más parecido a si, por ejemplo, el World of Warcraft lo hubiera hecho Riot Games, ¿vale? Es algo así. No llega a ser una estética de LOL a full, tampoco del WoW, es un híbrido entre los dos, ¿vale? Es que realmente, pues, está bien, es bonito el juego, tiene una paleta de colores bastante buena y creo que el arte está bastante bien dentro de que es un alfa y dentro de que hay, pues, cosas que no estaban del todo bien. Había escaleras medio bugueadas, en las que las texturas no se veían del todo bien, había trozos de arena así un poco extraños, rocas así que no sé, pero hombre, obviamente, es un alfa, ni siquiera es una beta, está el juego en una fase bastante temprana y no se puede tener todo perfectamente. Bastante que es jugable, bastante que he encontrado, pues, muy poquitos bugs, se puede encontrar con los dedos de una mano y ninguno realmente que te quite la experiencia del gameplay, ¿vale? De sido bugs siempre visuales o de alguna habilidad en concreto del sonido, algo así. Vamos al segundo punto y es la jugabilidad y la fluidez en el gameplay. Vale, la jugabilidad la he notado bastante buena, bastante intuitiva, si habéis jugado WoW, si sois jugadores de cualquier MMO, de LOL incluso, con, bueno, tenemos una ulti que se tira la X, tenemos habilidades en el 1, 2, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3, os podéis bindear y mover todas las habilidades de las barras, en eso no hay ningún tipo de problema, igual que pasa en el WoW, ¿vale? Igual que pasa en el LOL y, y bueno, pues tenemos alrededor de 3, 4, 5, podría llegar a ser, habilidades activas que tenemos que estar pulsando y tenemos que estar trackeando y después tenemos un corte, todas las clases tienen un corte, ¿vale? Un interrupt, una interrupción para cortar castellos del enemigo y después tenemos también uno o dos CD's dependiendo de si somos tankers, DPSs o healers. De DPSs, aunque luego entraremos en el tema de héroes, solamente había DPSs ranked, ¿vale? No había DPSs melees y, bueno, pues no podía probar ningún DPS melees porque no había, así que os estoy comentando todo esto desde que había dos tanques, dos DPSs y dos Geals, los dos Geals obviamente pues eran ranked, ¿vale? Y uno era tipo druida, ¿vale? Que curaba con curaciones en el tiempo, con Hots, otro era como un Priess mezclado con un paladín que tenía escudos y curas directas. Uno de los DPSs era un Mago Frost, lo más parecido a un Mago Frost, el otro DPS era un Mago Fire y, bueno, pues lo más parecido a un Mago Fire, ¿vale? Que nos podemos encontrar con una combustión, con unos Dots que teníamos que meter, con unas bolas de fuego, en fin. Eran casters. Después, en el tema tanques, había uno muy parecido al Warrior, ¿vale? El Warrior de toda la vida, al Warrior que podemos tener en la Cataclismo, por ejemplo, que, bueno, pues tenía un ataque a Single Target, otro ataque más fuerte a Single Target, un embate con escudo, ¿vale? Que era un golpe con el escudo, y ese golpe podía pegar a 3 o a 4, ¿vale? A los que estuviesen alrededor. Después tenía un Stun de Área, como el Terremoto, ¿vale? Que tenemos en el Warrior de la WTLK o de la Cataclismo. Y, bueno, pues su corte, un CD que venía a ser algo parecido como el Shield Block, como el Shield Wall, perdonad. Y otro CD que era más parecido al Last Stand, ¿vale? Que es el típico de la banderita que tiene también en Retail, ¿vale? El Warrior que sube la vida un 20% a todos los miembros que estén cerca suyo. Y, pues, poco más, ¿no? Tenían, bueno, sí, la carga, también tenía una carga, igual que el Warrior. Se podía usar en combate o sin combate. Y el feedback general de los héroes me ha resultado bastante, bastante bueno. La fullidad en el gameplay sí que es verdad que la he notado bastante tosca en depende de qué cosas, ¿vale? Yo tengo un PC de gama alta, ¿vale? Con una 370T, con un i7, 32 GB de runner, es decir, tengo un PC bastante potente. Y este juego no es que tenga unos graficazos y unas físicas increíbles, con lo cual debería de jugarlo perfectamente en gráficos altos y a unos FPS bastante buenos, ¿no? Pues me he encontrado que he tenido que bajar los gráficos a medio y algunas cosas incluso a low porque los FPS no me subían de 80, ¿vale? Había zonas en las que sí, que me superaban a 90, 100 FPS, pero había otras zonas en las que te bajaban a 50, 60, más o menos. No me ha llegado a bajar más, ¿vale? Si lo ponían todo en calidad épica, sí que es verdad que me bajaban a 50 FPS y era muy molesto jugar. Imagino que esto es, y se debe a que es una alfa, ¿vale? Y más tarde optimizarán el juego y, bueno, pues irá mejor, ¿vale? Eso quiero creer. Vamos a ir con el tercer punto, que son problemas en el matchmaking, ¿vale? Bueno, el matchmaking ahora mismo lo que se resumía del juego era en... Tenías una cola de gente que buscaba mazmorra, ¿vale? Que quería hacer una mazmorra y tenías todos los grupos puestos en una lista. Y tú podías aplicar a esos grupos. Por ejemplo, tú veías en una lista que estaban haciendo... Vamos a poner nombres del juego para que no se os sea tan difícil de entenderme, ¿vale? Tenéis el primer grupo haciendo Sima Ignea, el segundo grupo haciendo Cueva de los Lamentos y el tercer grupo haciendo PRD. Bueno, pues en el de Sima Ignea os veis que tienen un tanque, un healer y un DPS, con lo cual ahí entraría un DPS más. Recordemos que las mazmorras son de 4, ¿vale? No son de 5. Después abajo tendríais, por ejemplo, Cuadro Lamentos más 2. Recordemos que en este juego se podía aumentar la dificultad de las mazmorras en más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. El récord estaba en 20 cuando hoy he dejado de jugarlo, ¿vale? Así que podíais meteros en dificultad prácticamente ilimitada y con afligos y ventajas, ¿vale? Tenías tanto cosas perjudiciales, ¿vale? Como corrupciones que afectan a toda la party en esa mazmorra, como dificultades extras añadidas, como que cuando matas a los cuerpos explotan y la sangre te hace daño, en fin. Tenías mecánicas de esas y después tenías mecánicas de bufos que te bufaban a ti, ¿vale? Más o menos estaban equilibradas, ¿vale? No he notado en eso ningún problema, pero lo que sí que he notado es que necesita elo, ¿vale? Este juego, para que sea jugable y para que sea más disfrutable de lo que es, necesita primero un sistema de búsqueda automatizada, un matching de toda la vida de seleccionar un tanque, seleccionar un healer o invito a mi amigo y tal y buscamos partida, ¿vale? Necesita eso y además necesita que ese matchmaking se haga mediante elo. ¿Por qué digo esto? Porque era realmente difícil superar una más tres con gente random y mira que he hecho unas cuantas, no os diré que me he hecho 500 horas porque no me he hecho 500 horas, pero sí que he jugado bastante y te encontrabas el problema de que una más cero te la hacías, de una más uno te la hacías, de una más dos mal que bien te la hacías. En cuanto querías subir un poco el nivel y hacerte una más tres, tenías ciertas dificultades. Y eso teniendo en cuenta que por lo menos erais un tanque, un healer y un DPS. Imaginar hacer esto siendo uno solo. O sea, ir completamente de solo queue e intentar hacer más de una más tres. Meteros en una más cuatro, más cinco, más seis. Es completamente inviable, ¿vale? ¿Por qué digo lo de Lelo? Porque ahora mismo el nivel más o menos, no te lo marca nada, pero más o menos entre la comunidad, lo que te fijabas cuando querías invitar a alguien o cuando alguien se te metía en tu grupo era qué nivel era y qué gear llevaba, ¿vale? Pero no es suficiente porque una persona con mucho nivel y con mucho gear puede ser que a nivel de juego sea bastante, bastante mala. Y al contrario, puede ser una persona con un gear y un nivel un poquito más justito, pero sea bastante, bastante bueno, ¿vale? Entonces necesita ese Elo para tener claro si esa persona se merece o puede, mejor dicho, polear para esa dificultad de mazmorras y así que la experiencia de todo el mundo sea buena, ¿vale? Y que en una más cero te pida un Elo de nada, en una más uno te pida un Elo mínimo, en una más dos un poco más y así sucesivamente hasta que vas aumentando y hasta que llegues pues a un cap, ¿no? Cuando, por ejemplo, superas una más 15, una más 16, más 17, pues a lo mejor el Elo tendría que desaparecer porque ya se da por hecho que eres un jugador experimentado, un jugador bueno que sabe lo que hace. Pero bueno, no lo sé, simplemente es lanzar ideas, pero creo que este juego necesitaría primero un sistema de búsqueda automatizada, ¿vale? Que no tengas que buscar el grupo tú así, de uno en uno, mano a mano, porque es bastante incómodo y bastante coñazo. Y por el otro lado necesita tener Elo, ¿vale? Esas son mis dos opiniones sobre el sistema de búsquedas que tenía este juego. Como siguiente punto tenemos las mecánicas de héroes, ¿vale? Todos los héroes, lo que os he nombrado antes, solamente hemos probado dos tanques, dos healers y dos DPS en esta alfa, no había más. Y pues todos, tanto los healers, bueno los healers no tanto, pero los tanques y los DPS, todos iban con sistema como si fueses un rogue de World of Warcraft, un rogue del WoW. Con healers, ¿vale? Habilidades healers que tú ibas tirando, pum, pum, pum. Todas las habilidades típicas de la bola del mago, yo que sé, el ataque básico normal, por ejemplo con el tanque melee. Tienes habilidades así. Y después tenías habilidades que son como remates, o sea, tú vas acumulando puntos de combo, con esos puntos de combo usas esos remates y así vas actuando, ¿vale? El tanque, por ejemplo, que es el que más he usado, tenía un ataque que le daba un punto de combo, tenía un ataque que le daba dos puntos de combo y tenía un ataque a distancia que tirabas el escudo como un paladín, le daba otro punto de combo, ¿vale? Cada tres puntos de combo podías usar el embate con el escudo, que le pegabas así con el escudo y hacía bastante daño y hacía bastante agro. Con lo cual siempre estaba el juego en meter el ataque de dos, meter un ataque de uno, escudazo, meter el ataque de dos, meter el ataque de uno, escudazo, meter dos de uno, que volvía al cooldown del de dos, escudazo. Y pues era más o menos así la dinámica del juego. En el tema de los DPS es prácticamente igual. En el tema de los healers, por ejemplo, el healer que os he contado antes, que era el enano, ¿vale? No sé si lo habéis visto por pantalla alguna vez, pero hay un enano, ¿vale? Que va con un libro en la mano y ese es una mezcla de un pries y un paladín, ¿vale? Es así, algo raro. Pues ese, por ejemplo, para ponerte un escudo necesita un orbe y ese orbe lo carga pegando. Entonces tiene que pegar hechizos al contrario, para cargar eso le van saltando mientras tanto procs de curas instantáneas. Cuando llega a tener un orbe, le puede plantar el escudo a alguien. Entonces todos los personajes en este juego van un poco teniendo habilidades filler, que se llaman, que son habilidades que usas constantemente, que te recargan esos puntos de combo, y remates, que lo que hacen es gastar esos puntos de combo para hacer alguna acción, ¿vale? Después tenemos las habilidades, las ultis, que se suelen llamar, ¿vale? Como en el Overwatch, como en el LoL. Las ultis, ¿vale? Habilidades muy poderosas, muy potentes y que sueles tener cada mucho o cada X tiempo, ¿vale? Dependiendo de lo que estés haciendo. Se recargan matando bichos, o sea, participando en un combate pegando a mobs, ya sean de pools o de bosses. Y, pues en el caso del tanque, te da una invulnerabilidad durante X segundos y te recarga toda la dureza, ¿vale? La dureza en el tanque era una mecánica que hacía que te pegasen menos. Hay otros DPS, por ejemplo, el Mago Fuego tiraba una llamarada por delante como si fuese un Kamehameha de fuego. Y hacía un montón de daño, sobre todo en Aue. Es decir, las ultis, pues eso, son habilidades como son un Betnica que hacen mucho daño o que ofrecen una calidad de vida o un apoyo superior en ese momento. Puede tener futuro este juego, los eSports, que es lo que pretenden al final esta empresa, ¿vale? Que los desarrolladores siempre, desde el minuto uno que piso web y que tuve la posibilidad de ver lo que ofrecían, ¿vale? Y en lo que se estaban enfocando al hacer Fellowship, pues nos indicaban que tenían la certeza o que tenían la intención, por lo menos, de crear un nuevo género dentro de los eSports, ¿vale? Sabemos que existen los MOBAs, que existen los Shooters, que existen diferentes géneros de juegos que se juegan en los eSports. Y ellos querían traernos un género que se llama Moda, ¿vale? Moda es, al final, pues no me acuerdo exactamente las siglas lo que eran, pero era un género de aventuras de mazmorras online, ¿vale? Y, bueno, pues era básicamente eso. Tener un eSports que se base en hacer mazmorras con mucha dificultad y, bueno, pues que a ver quién le hace más rápido. A ver quién le hace más rápido, a ver quién le hace mejor. Y, pues, una competición de mazmorras como lo que podemos tener en Retail las Míticas Plus o lo que podemos tener en otro tipo de juegos, pero, sobre todo, yo creo que se han orientado bastante en todo el tema de las Míticas Plus y todos los campeonatos y los eSports que hay detrás de eso. Así que, bueno, al final la pregunta. Pienso que esto puede tener futuro, ¿vale? Que este género que se quieren inventar puede tener futuro dentro de los eSports, que a la gente le puede gustar, que esto puede triunfar en cierta manera. Sinceramente creo que sí. Si lo hacen bien, si hacen un elo, si haces unas partidas rankeadas como Dios manda, si haces unos rangos, ¿vale? Como tienes en el LoL de diamante, oro, tal, no sé qué. Si haces un sistema competitivo bueno, de calidad, creo que sí que puede llegar a triunfar, sobre todo en la gente que no nos gusta tanto los juegos PvP. Porque, seamos sinceros, hay mucha gente que juega al WoW, que juega a MMOs, que juega a Survivals, que juega a cualquier tipo de juegos que no le gusta ese terreno de los eSports que es puramente competitivo, puramente PvP. Como puede ser el Counter Strike, como puede ser el LoL, como puede ser todo ese tipo de juegos que se basan en tener un combate PvP. Y esto nos daría la ventaja, iba a decir, pero no. Nos daría la alternativa, ¿vale? La posibilidad de tener un eSport competitivo, pero que sea PvE. ¿Vale? Esto puede ser bastante bueno para toda la gente. Ya digo que le está cansando un poco toda la dinámica que llevan todos los juegos hoy en día de ser full PvPs. Así que, bueno, lo veo bastante bien. Veo que puedes llegar a pasártelo muy bien con cuatro amigos, por ejemplo. Son cuatro personas, solamente las que necesitas. Y, pues, eso también le da ventaja al no tener que reunir mucha gente. Al final, con cuatro amigos, que os pongáis a jugar y a rankear, podéis pasártelo bastante bien en estas partidas, ¿vale? Y competir contra vosotros mismos, que al final es lo que interesa y lo que divierte de este juego. Que no tienes que competir contra nadie ni ser mejor que nadie. Y al final tienes que competir contra ti mismo en mejores tiempos, en, pues bueno, más dificultades y más cosas que al final irás desbloqueando durante las mamorras al principio. Empezarás haciendo una más tres y te costará. Y a lo mejor cuando lleves un año o cuando lleves meses, estarás en una más quince y en una más dieciséis, como pasa con la Méticas Plus en Retail, ¿vale? Y yo creo que eso es lo bonito realmente de que salga este tipo de eSport, ¿vale? Este tipo de juego competitivo. Así que, bueno, tampoco me quiero exceder más. Estas son mis opiniones sobre Fellowship. Creo que es un juego bastante bueno. Creo que es un juego que va a romper en cierta parte el panorama. Creo que es un juego que cuando salga, pues vamos a tener que estar bastante pendientes de él. Tanto en la beta como en el juego final. Y, bueno, pues si logro tener un acceso más tarde a la beta o en un tiempo o lo que sea, pues por aquí lo tendréis si me lo dejan streamear o si me lo dejan grabar. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Espero que, bueno, pues que os haya molado todo lo que he dicho. Y sinceramente tenéis que darle un try a Fellowship cuando salga. Estar pendientes del juego. Si sale alguna otra beta lo diremos por aquí por el canal para que vosotros la podáis obtener. Y si algún desarrollador de Fellowship me está viendo o está viendo este vídeo o le llega a este vídeo de alguna manera, que, bueno, que sepan que no he querido nunca, pues yo que sé, infundir un mal feedback de su juego en las redes. Ni he querido hacer nada con este vídeo, ¿vale? Simplemente quiero informar a la gente. Quiero hacer saber a la gente que es un juego con muchas posibilidades, que me ha gustado bastante, que le veo que puede tener una trayectoria bastante buena. Y, pues que, bueno, sí, le quedan cosas por pulir, pero obviamente es un alfa y veremos a ver cómo sale después. Así que nada, gente. Nos vemos en otro vídeo o en otro directo. Chao. 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 Chao.